¡Suscríbete al canal! 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 Improvisando todo. Improvisando todo. Improvisando todo. No permitan que les mienta y llamemos a la estrada, al estrado, Alexis Díaz Pimienta. De Jamaica y de Cuba, que Alexis rápidamente suba el nivel. No se ve hasta aquel territorio ignoto, donde tanto pecho roto espera que a uno lo escuche a él. Y nos vas a llevar improvisando lentamente por el Caribe, debajo de la palmera. Que Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera. Nos lleve por el buen camino hoy, el buen camino. En la sala no hay ni una copa de vino, porque está todo en las manos de la cebada. Se les nota a cada uno en el brillo en las miradas de Alexis Díaz Pimienta. Yo no versaré en inglés. Yo no versaré en inglés, lo mío es el otoñol. Porque si pierdo el control, no vuelvo a ser yo después. Me encanta esta sencillez para la improvisación. Y eso, que no me vi ron. Que para ser yo cubano es cometer de antemano pecados de alta traición. Pero este ritmo me encanta. Yo, como isleño y cubano, este ritmo jamaicano me da swing en la garganta. Este ritmo me giranta, me hace sentir diferente. Hace que a otro continente viaje sin salir de aquí. Porque en La Habana nací y Jamaica estaba al frente. Yo, no, ya no tengo trenza de triplots contemplativos. He perdido esos motivos que dejan la infancia inmensa al fondo de la despensa del tiempo en que me alimento. Pero recuerdo y presiento que mis recuerdos están no al fondo del qué dirán, sino al fondo de qué siento. Y siento que me electriza. Y siento que me hace vivo. Y siento que ahora yo escribo al fondo de mi camisa. Y siento que se divisa ese grito en la distancia. Y siento que la importancia de las cosas que yo siento son como un viaje en el viento a un pedazo de mi infancia. Por eso, ese movimiento, Esa forma de moverse es una forma de hacerse a uno mismo un monumento en la música. Talento de otra piedra musical. Granito filosofal para descubrir quién eres. Como el que juntando ayeres llega al presente final. Yo soy Guajiro Dresliano. Desde ahora, Tepedrista. Un poema repentista. Que cuando mueve la mano, Hubiese un piano y lo tecleara en el aire. No quiero hacerle un desaire a mí mismo, Con quien soy, a donde quiera que voy, Empiezo sin un desaire a intentar que el que me mira, A intentar que el que me escuche, Que vea que yo del puche no me salgo una mentira, Sino un poema que inspira. Otra forma de versar, otra forma de soñar, otra forma de estar vivo. Otra forma en la que escribo, Otras maneras de usar el idioma. Puedo ser un delurgo, O un tramposo, Un poeta peligroso que hace a la gente leer en el aire, Y componer de una manera atrevida, Un trocito de la vida encima del escenario, Para que el vocabulario tenga una segunda vida. No me hagas una foto que las fotos salgo mal. Porque yo sé que al final, Hasta mi espejo no es roto. No soy narciso. No noto ante mí otro narcisismo, Que querer el repentismo, Que intentar que mucha gente entienda, Que de repente no se puede hacer lo mismo. Yo no venía a escribir. Yo vengo solo a... Es otra forma de hacerme el interés. Y ir descomponiendo el vivir en pasado y en futuro y en presente. Y yo te juro que entendí lo que dijiste, Porque el pasado es muy triste y el futuro es inseguro. Yo también soy depresente. Yo también soy camperien donde quiera. Y si me ven así, cantando, cantando de frente y mirando de repente a la gente que me mira, Aunque parezca mentira, aunque yo no pienso nada al fondo de la mirada, Todo el mundo me respira y todo el mundo ha sabido que un poeta que improvisa, Va escribiendo con la risa lo que canta en el oído. Lo importante es que he tenido que decirle ya, hasta luego me voy, Porque quedo ciego y no quiero nada ver, Solo para saber que esto que ven es un juego.